Hola, ¿cómo están mis hermosas alumnas que siempre me esperan? Es que en estos tiempos entre primavera y verano se siente muchísimo calor. Y hay que aguantarlo de la mejor manera, con la mejor actitud y trabajando mucho. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es algo que a ti te revitaliza, te llena de energía. Y aparte, si por el momento te puede redituar algunos pesitos más, ¡qué bueno! ¡Qué bueno porque el trabajo dignifica a la gente! A lo mejor ya no estás en edad de trabajar, pero hay muchas formas de trabajar. En tu casa, con tus vecinos, con tu familia y todo lo demás. Por eso en este momento vamos a trabajar algo bien hermoso. Muy fácil, que a lo mejor tú ya lo habías visto en alguna revista, en alguna tienda de ropa, pero que no sabías cómo hacerlo. Por eso este tutorial está hecho especialmente para ti, para esa gente hermosa que son de la casa de Rosina y las que se quieran agregar también. Así es que nos vamos a los materiales. Para esta hermosa blusa de verano, que va a ser una blusa muy coqueta, porque le vamos a poner un vuelo, un medio circular en la parte de abajo. Y está hecha especialmente para aquella gente que tiene que esconder un poquito la caderita. Y para las que no, pues también. Que vamos a necesitar uno veinte de tela de uno cuarenta de ancho. De la que más te guste una tela fresquecita, una que te agrade al ojo, una que le quede a tu piel. Esa es la tela que vas a ocupar. Necesitamos la infallable playera, porque de ahí vamos a sacar el molde. Tu plumil o tu pluma de tela, especialmente para tela. Lo estoy usando para que te des cuenta de las bondades que existen actualmente para la costura. Que la vamos adecuando a la época moderna. Tus alfileres, tus tijeras y tu cinta de medir. Y obvio, tu máquina de coser. Pero tiene tan poquitas costuras que te vas a quedar maravillada. De esta hermosa blusa veraniega. Como esta que trae Rosina. Acuérdate, en el panel de la casa de Rosina, está esta bellísima blusa. Alguna gente me ha preguntado en el YouTube, en la casa de Rosina, que quieren saber de blusas. Pues tenemos esta maravillosa blusa, que es la cosa más sencilla del mundo. Y muy lucidora. Pero ahorita vamos a hacer otra. Y nos vamos al procedimiento. Aquí, doblé una parte de la tela a la mitad. Bueno, dependiendo del tamaño de la playera que vas a ocupar como molde. La puse a la mitad y le dejé un centímetro en donde es el centro. Tiene un centímetro. Y en la parte de abajo donde termina la playera, le doblé cuatro centímetros. Cuatro centímetros porque lleva un corte un poquito coqueto, un poquito alto. Y vamos a empezar a marcar lo que es nuestra playera. Acuérdate, en los otros videos que hemos hecho, le estamos dando dos centímetros y medio. En todo alrededor. Aquí está, lo estoy marcando fuerte. Para que te des cuenta que es tan fácil hacer este tipo de blusas. Y con el método que tiene Rosina, pues te van a salir mucho más bonitas. Y aquí, en el hombro, le vamos a dar igualmente los dos centímetros y medio. Acuérdate en la sisa. En la sisa tenemos que sacar igualmente para que no te quede tan corta la sisa. Aquí está. Le marcamos otra vez aquí directamente hasta terminar en el borde. Aquí lo voy a marcar muy despacito para que te des cuenta. Aquí está. Y se puede decir que estás trabajando con moldes. De costado, ¿cuánto le vamos a dar? Eso va a depender de cómo tú quieras que te quede tu playerita. O tú, camiseta o blusa. A mí me encanta llamarla de diferentes maneras. Porque cada quien la usa con unos jeans, con unos pesqueros, con lo que tú quieras. ¿Qué le vamos a hacer al término? Pues lo vamos a dejar nada más con un centímetro de costura. Aquí está. Marcamos el centímetro. Totalmente. Alguna gente me ha dicho que usa los jabones sequitos. O el gis de sastre, que también lo puedes usar. Eso ya va a depender de esto. Yo lo hago con este plumil para que se note perfectamente en la cámara. Aquí está. Y aquí está lo que le vamos a dejar únicamente de costura. Y nos vamos a cortarla porque nos vamos a marcar lo que es la parte de enfrente. Esta es la espalda. Vamos a hacer la parte de enfrente. Y nos vamos al siguiente paso. Aquí ya acomodé en el otro doblez que me quedó de la tela, lo que ya habíamos cortado de la espalda. Porque únicamente nos falta hacer lo del escote. ¿Qué voy a hacer? Voy a marcar exactamente como tengo lo de la espalda. Lo vamos a cortar. Y ahorita te voy a decir que se hace. Ya tenemos lo que es la espalda y lo que va a ser el frente. ¿Qué vamos a hacer? Porque acuérdate que el frente lleva un poquito más de escote. Le voy a bajar 3 centímetros. Estos 3 centímetros los voy a llevar hasta la orilla donde empieza el costado. O sea, el hombro. Aquí ya tenemos marcado lo que le queremos dar de escote a nuestra blusa. Y cortamos. ¿Y sabes qué? Nos vamos directamente a la máquina. Porque vamos a coser los costados, los hombros y si se puede, de una vez el cuello. Nos vamos a la máquina. Aquí ya hice las costuras rectas a los costados, a los hombros y a las cizas les hice un zigzag. Pero igual tú puedes ponerle una costura recta. Lo que es en las cizas y en el cuello. Y ahorita te voy a enseñar cómo hacemos los circulares para esta hermosa blusa veraniega. De la tela que nos quedó, vamos a hacer el vuelo de la camiseta, de la playera. ¿Cómo lo vas a hacer? Fíjate, es la forma más sencilla del mundo. Eso sí, tienes que calcular muy bien tu tela. Doblas más o menos, te voy a decir cuánto, para que sea para una talla M. Vas a hacer un doblez de 40 centímetros. O sea, son 80 lo que tienes. Doblas a la mitad, 40. Fíjate muy bien lo que voy a hacer. Voy a hacer una escuadra. Lo vuelvo a hacer a la mitad y una escuadra. Que te quede así. Y la vamos a fijar con unos alfileres para que no se te mueva, dependiendo de la tela que vayas a necesitar. ¿Qué vamos a hacer después? Doblé lo que ya teníamos cosido, que es la parte de arriba de la playera. Primero a la mitad, la sujeté con alfileres y nuevamente la voy a doblar. A que te queden cuatro partes. Le pongo un alfiler. ¿Qué vamos a hacer con esto? La parte de abajo de la playera la vamos a llevar al pico que tiene la tela. Aquí está. Y a donde nos dé, a donde nos dé, ahí le vamos a marcar la parte de abajo. La cuarta parte de la tela. Aquí ya está marcado. ¿Qué vamos a hacer? Aquí es donde vamos a dar el tamaño que quieras del vuelo, del volante, del volante, como tú le quieras llamar. Tomamos el pico que nos quedó hacia abajo. Y le vamos a dar aquí 40 centímetros. Tomando en cuenta desde arriba. Aquí está, 40, 40, 40 nuevamente, sin soltar la cinta. Le damos aquí, 40, así hasta llegar a la orilla. Aquí está, perfectamente. De este tamaño va a quedar el vuelo de la blusa hermosa, que va a quedar preciosa. De lo que nos queda la tela, como ya tenemos el molde de abajo, Ahorita lo vamos a cortar. Aquí ya corté lo que es el pico que marqué de las cuatro partes de la playera. Ahora, vamos a cortar hasta llegar donde marqué lo que va a ser el vuelo. Cortamos ahí, hasta terminar el otro lado. ¿Listo? Aquí ya acomodé con la tela que me quedó. La doblé a la mitad. Como ya tengo el medio circular, únicamente la voy a sujetar con alfileres. Aquí está, para que no se mueva. Y la vamos a cortar. Aquí ya tengo las dos partes de lo del bajo de la blusa. ¿Qué voy a hacer ahorita? Las voy a unir por los costados y pegarlas al bajo de la blusa. Aquí ya hice coincidir la costura de los costados de lo que es el holán y el costado de la blusa. Igualmente, del otro lado le puse alfileres para que me ayudara. Voy a pasar una costura recta todo alrededor y en la parte de abajo de lo del holán voy a pasar un zigzag porque ahorita Rosina te la va a modelar. Así queda esta hermosa playera, camisa, lo que tú le quieras decir, blusa, con su holán en la parte de abajo y con tan poquitos metros o metro veinte de tela, con poquitita costura, pero que a ti te va a quedar más hermosa, en el color que tú quieras. Acuérdate, necesito dedito arriba. Comparte la página. La Casa Rosina tiene en su panel muchísima ropa tan fácil, tan bella, tan práctica que tú la puedes hacer. Y ¿sabes qué? Nos vemos en la próxima.